Yo porque soy el local, en cualquier base que se encaje una instrumental NG, te voy a ganar, porque esto no es Alicante y el resultado es igual Mamboomba, más suerte, que en las batallas es lo que ella tiene Rapeame de frente, te estás pasando toda la batalla mirándome al paquete ¿Pero qué me estás contando? Te miras los ojos rojos mientras tú no estás fumando Pero porque están ensangrentados de los golpes que yo me estoy marcando ¿Qué me he dicho? Mis ojos están ensangrentados como un lonero en fuego seis días seguidos Yo te lo he dicho, eres un caballo porque te hago con brillo Tío, pero soy el diamante, un día antes podría rapearte, pero no me apetecía Ya lo sabía, por eso te rapeo de chill y de real Y se la gritan diciendo que él es ría, luego dices que no se la gritan Entonces para qué rimas, véase la hipocresía No rimo porque no me apetece y porque llevo sin dormir como 12 meses Y la verdad es que vengo a Barcelona para pasar el rato y verte Pues muchas gracias, dile dedicado a dos santos que me invita un cubata Tú ya lo sabes, Sara Socas, estás plana La Sara es una máquina y a ti te falta práctica Bueno no, rapeamos todo el rato y si quieres cubata te doy y lo abarto De igual, porque tú eres mi víctima, pasa crítica, porque yo tengo la lírica Enhorabuena, has perdido en una batalla de promesas fallidas Última No sé, para qué sirve el tercer y cuarto puesto ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! Pues nada chavales, uno, dos, tres Ganas al cabrón, es un río Un río, es un río, es un río Un río, es un río, es un río Vale, chavales